Bienvenido a The Making Up No Te Enamores No, no, tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime qué estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si son mis caderas que te ilusionan Porque yo sé que no perdonas Salvaje como mazona, no existe que me doma No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Como la monalilla Que le permito ya mueres por tocar de brillar Solo ganas que mi piel eriza No te enamores, guerra, no muere Gente si se avisa Hago que pescan con mi cadera y sonrisa Sin querer le hago que gasten los fondos de la visa Sin querer le hago que gasten los fondos de la visa Terminamos con estos genios, nosamos en la casita Yo debo agradecer a los dos, todos los cristalos que son parte de esta población gigante Lo amo, aunque no los conozco, lo amo Que va a ser maravilloso video Te amo ¿Estás contenta? ¡Sí! ¿Qué pasa? Va a quedar increíble Estoy muy feliz Igual de feliz que ¡Sara!